El Siloe Plaza es un apartamento independiente situado en Granada, que ofrece aire acondicionado y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Se encuentra a solo 50 metros de la Catedral de Granada y a 900 metros de la Alhambra. Este apartamento del Siloe Plaza está decorado en tonos neutros con toques verde azulados y cuenta con balcón y cocina completa con microondas y horno. La sala de estar dispone de televisión de pantalla plana y el baño privado incluye ducha, secador de pelo y bidet. En los alrededores, se pueden visitar las sinuosas calles medievales del barrio de Albaicín, a solo 400 metros. La estación de tren de Granada está a 1,1 kilómetros y el aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Faén está situado a 16 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.